El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver las emisiones de capital riesgo, que son interesantes de cara a nosotros tomar apuestas. Hay 7 principales capital riesgos, aquí los tenemos, en el mundo cripto. Paradigm, que tiene Monad, que tiene Blast, que tiene Argent, que tiene Phantom, que tiene Magic Ending, Coinbase, ZK Link, Alien Layer, Cerion, Redstone, Polychain, ¿vale? Dragonfly, A16Z y Binance. Bueno, pues estos son los, claro, es que esto es lo interesante, o sea, que al final aquí hay que dejarse llevar por estos proyectos, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién está aquí? Pues, Alien Layer. Alien Layer están dos, ¿vale? Estos son los que hay que llevar. Entonces, estamos en el Bullroom más grande de la historia, no tengo nada claro, pero bueno. Pero hay joyas, ¿cómo distinguir? Es consultar a los patrocinadores de los proyectos. O sea, está claro. Hay que consultar a los tipos que llevan los proyectos. En este caso, estos 6, 7 capital riesgos. Si otros proyectos apoyados por capital riesgo tienen éxito, ¿por qué estos no lo tendrían? El capital riesgo detrás de estos es conocido por invertir en mierdas. Entonces, es hora de cerrar. Pero los capital riesgos ayudan con marketing, con listado y con muchas cosas para tener, para que sean sólidos los proyectos. Está claro, ¿vale? Por supuesto, también debes verificar la token omni, el marketing, la tecnología, la comunidad, el equipo de comunicación, etc. Y aún así, son los capital riesgos los que debes mirar primero cuando buscas una nueva joya. O sea, que tenemos que entrar a las carteras de Coinbase, de Binance... ¿Vale? De estos capital riesgos para ver exactamente qué coño tenemos que hacer. Pues no es una tontería. Primer paso, ir a las carteras de los capital riesgo. Ver qué hay. Y segundo paso, analizar esos valores. E incorporar aquellos que nos interesen. ¿Vale? Los 7 capital riesgos más interesantes. Aquí tenemos... Paradim, ¿vale? El mejor capital riesgo de la historia de las criptomonedas. Pioneros en los airdrops son los Apple del criptomundo. Aquí tenemos Uniswap, Cosmos, Optimism y Lido Finance. Pues todos han sido perfectos. ¿Vale? Y estos son los nuevos proyectos que tienen. Que son una vez que hay que echarles un vistazo. ¿Vale? Monad, capa 1. Aquí está Monad. ¡Qué bueno! Capa 1 centrada en el desarrollo que permite ejecución pipeline de las transacciones de Ethereum. Ejecución canalizada. O sea, una detrás de otra. Blast L2. Es una capa 2. Es el primer L2 de Ethereum con rendimiento nativo que combina los Ethereum y las maneras estables para presentar valor. Pues ya está. Aquí tenemos más. Argen HQ. Esta es la primera billetera de código abierto de StarNet. Es StarNet. Disponible como extensión de navegador con una fácil integración. Phantom, la mejor billetera de Solano. Totalmente de acuerdo. Y Magic Eden. Está claro que... Madre mía. Qué pasada. Bueno, si son proyectacos. El mejor lugar para descubrir, comprar e intercambiar conexionables. Perfecto. O sea, tenemos que... El primero. ¿Vale? El primero que es... Paradin. Paradin el mejor de los Venture Capital. Pues hay que seguirlos. El siguiente, A16Z. Que nos dicen aquí. Un Venture Capital del Web2 que está triunfando en el mundo cripto. Pues tiene... Tiene... Invierte de forma selectiva y tiene 42.000 millones. Tiene Solana. Tiene Argen... 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 V... Ecosystem. Ethereum. Axie Infinity. Y Sui Network. Pues perfecto. A ver. Y estas son las nuevas inversiones. Son Agent Layer. Totalmente de acuerdo. Protocolo. Protocolo de interoperabilidad que vincula... Más de 50... Perdón. Protocolo de Ethereum para restaquear Ethereum. Para ampliar la seguridad de múltiples cadenas, aumentando la confianza y las recompensas. Y luego Zero Labs. Layer Zero Labs. Protocolo de interoperabilidad que enlaza más de 50 cadenas para aplicaciones, tokens y experiencias multicadenas. O sea, esto también es estupendo. ¿Vale? Fijaos. 670.000... Bah, es la pasada esto. Tiene también Farcaster. Una red social descentralizada. De Ethereum. De los usuarios pueden publicar seguidos de sus propietarios. Está bien. Está bien. Active Network. Es un capa 2D de Ethereum que se centra en la privacidad programable a través de contratos inteligentes privados. Y OpenSea en el mercado de NFTs. Pues este es otro estupendo. A16Z. El siguiente es Binance Lab. No está tan... Tier 1.5. No está tan... No puedo llamarlo uno de los mejores porque invierte mucho y no siempre dan en el blanco. Pero su inversión es una señal de alerta verde y segura y una oportunidad de cotizar en Binance. Bueno. Inversiones pasadas. Aquí tiene Polygon, MultiverseX y The Sandbox Game. Estos fueron bien. E inversiones que están ahora. Mavia, que hemos visto el juego. Nos ha gustado mucho. Y... Movement. Vale. Desarrolla blockchain basadas en Move incluyendo M1 y M2 para mejorar la operabilidad de seguridad. Mi puta idea. También tenemos estas dos más. Bonesbit. Es la primera cadena de recuperación de Bitcoin que combina rendimientos, Proof of Stake, DeFi y CeFi, compatibilidad con la máquina virtual de seguir. Esto promete bastante. Y 15 Fainas, protocolo de préstamos DeFi de próxima generación en la cadena de vainas que ofrece préstamos flexibles, seguros, sin custodia, con una token emis innovadora. Pues, bueno, también está bien. No es tan importante, no es tan, entre comillas, eficiente, tan buena, acertando. No acerta tanto, pero no está mal. Pantera Capital, esta es una de las buenas también. Esta capital rico estadounidense se centró en blockchain desde 2013, 4.700 millones de dólares, siendo pionero en proyectos historiográficos. Entonces, Ondo Finance, Injective, Polkadorn, Niar, Cosmos, hasta el vídeo de esto. ¿Vale? Y las impresiones actuales. A ver, ¿qué es lo que queremos con este vídeo? Que le eches un vistazo a estas. Que vayáis a una a una y con todo lo que os hemos explicado, a ver si sois capaces de sacar algo. Si queréis alguna, los miembros que analicemos, las analizamos. ¿Vale? SimFutures DeFi, plataforma de derivados DeFi con modelo Automatic Backmaker, que ofrece liquidez concertada y un libro de órdenes sobre la cadena. Y esta es MyBravos, que chulo. Cadena de bloques, Crypto Wallet, construido sobre StarkNet. ¿Qué más tenemos aquí? Orden Network, permite infraestructura core descentralizada, que permite trading de futuros y contado a través de las cadenas en un libro de órdenes unificado, Margin Fee, protocolo de trading, Margin Lending por Lending. O sea, bueno, no tenemos muy claro lo que es. Otra que es CB Ventures, Tier 1.5. A ver, lo primero que hay que hacer es analizar esto. Está Ventures Capital con sede en Estados Unidos, que es del homónimo del CECS, de su eche descentralizado. Invierten mucho porque no siempre en ultragemas, pero agregan confianza y las esperan para estar listadas. Aquí tenemos Map Protocol, Arcane, estos son muy buenos, Sweet Network, Say Network, Polygon. Inversiones Actuales, pues ya lo hemos visto. Agent Layer, que es una de las interesantes. ZK Link Oficial, la primera red ZK máquina virtual Ethereum de capa 3, que agrega activos de Ethereum L2 para operaciones seguras y de bajo costo. Agent Layer, protocolo de Ethereum, para estacionar Ethereum y extender la seguridad en múltiples servicios, aumentando la confianza y las recompensas. Aquí tenemos Cerion, es un contrato, es una web 3 inteligente, que permite a cualquier persona con un teléfono móvil administrar sus portfolios DeFi y NFTs. Redstone DeFi es un oracle que ofrece múltiples fuentes de datos diversas, descentralizadas para aplicaciones autónomas, para DApps, aplicaciones descentralizadas, autónomas descentralizadas, en múltiples cadenas, utilizado tecnología descentralizada y estable. Madre mía, todos hacen lo mismo, pero bueno, si lo hacen, bueno será. Aquí tenemos otra más, que es Polychain Cap Tier 1, logró un retorno del 2300, o sea, de 23 veces, lo que supone que una de las tasas de rentabilidad más altas. Tiene Solana, Avax, Cosmos, Cosmos, ha puesto mal, Avax, Solana y Manta Networks. Y en las que tiene ahora, pues, ¿cuáles son? Movement Labs. Desarrolla cadenas de bloques basadas en MOV, ya está, le hemos visto que está en otro, Veretchain, es una cadena de bloques compatible con Ethereum de alto rendimiento que utiliza prueba de liquidez para lograr si hay gente, validadores y proyectos. Bueno, ni puta idea. Pero bueno, lo que nos importa es en qué han invertido, pues a esos hay que mirar. Aquí tenemos más, Drift Protocol, es un exchange, es el primer exchange descentralizado sobre Ethereum, y Babylon Chain amplía la seguridad de Bitcoin para proteger el mundo descentralizado, con protocolos de stacking y de marca de tiempo. Más tenemos aquí, GetGras, claro, aquí veis todos los seguidores que tiene, son un huevo. Vale. Es una red de dos millones de usuarios que obtiene recompensas ayudando a los desarrollos de inteligencia artificial a acceder a Internet, descentralizando los beneficios de la inteligencia artificial. Y Bifini Network es una máquina virtual de serio en capa 2 para Bitcoin que permite contratos inteligentes para activos de Bitcoin creado en Internet Computer. Pues ya está. Y la última, que es Dragonfly, fundada en 2018, se estableció como un capital riesgo de nivel 1 con una serie de inversiones de gran éxito, aunque recientemente la cagó. Polygon, Cosmos, Abbas, Nier, y... que no sé qué es esto. Vale. Y las que tiene ahora, ¿cuáles son? Estas dos, no, estas cuatro. Tiene MyShell AI, 130.000 y Zegafine 35.000. Vale. MyShell tiene como objetivo crear un ecosistema de inteligencia artificial abierto con modelos de código abierto y incentivos ecológicos, redistribución de valores y libre elección. Y ciega protocolo de inversiones estructuradas líder DEFI generando altos rendimientos con una fuerte protección bajista. Bueno, pues muy bien. y las que tiene ZK-Sync escalado, protocolo de agregación de liquidez, no, hiperescalado de serio en cuanto a tecnología ZK-Sync y es un protocolo de agregación de liquidez con múltiples cadenas que emite swap agregando puentes y desagregadores en más de 20 redes. Perfecto. Vale. Y dice que no ha metido muchos muchos de los Venture Capital de nivel 1 de nivel 2 pero está claro. A ver, nos ha gustado mucho esto. O sea, esto nos ha gustado fantástico. Es decir, cógete ¿quieres ganar pasta? Pues muy fácil, tío. Cógete y replica las putas inversiones que tienen estos tíos. Así de sencillo. Cógete lo que tienen y a lo mejor dices oye, ¿cuáles son las que están repetidas? Pues mira, aquí tenemos Alien Layer es uno de ellos que está en los dos y no sé si hay alguno más. Hemos visto más bien antes. No, que estaba en otro. Y entonces con esto dices me hago mi cadena o sea, me hago mi... Si tengo... Imaginaos que tenemos 100.000 dólares. Pues sinceramente cogeríamos las... Si hay 25 que tienen entre todos pues 4.000 dólares a cada uno ni nos complicamos la vida. Porque si el primer interesado que suba es Coinbase, Paradis, Binance, Polychain y todos. Oye, me la tengo que jugar pues a los a los grandes. A Paradis, por ejemplo, a Coinbase. Seguramente Coinbase será. Así que no tienes que añadir nada, simplemente seguir a los que saben. un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.